Los campos que está haciendo el alcalde son muy buenos, se les ve muy acertados, más con la señorita Choreño. Señora. Señora Choreño, muchas felicidades. Gracias. Aquí la Feliciterio Campos, ex-regidor por el Partido del Trabajo. Muy bien. Ahí están presentes. Estamos de la línea de izquierda de la lucha social. Por el beneficio de México, aquí están presentes. Primero los pobres y las pobres. Definitivamente, con los puntos de favor de favorecidos hay que estar siempre. Y le deseo mucha felicidad. La doctora Choreño, excelente persona, un ser humano con una capaz vocación política, en transparencia y de gran confianza. Esperamos buenos resultados de parte de ella. Tienes una gran tarea. Hay que sacarla de la vida. Éxito. Seguimos con la entrevista con Evo Campos. Adelante. Como te decía, sí son cambios muy buenos, son benéficos para la ciudadanía. Creo que era lo que el ciudadano estaba esperando. Un presidente municipal que esté siempre al pie del cañón, dando la cara a la sociedad, preocupándose por todas sus necesidades y llevando un algo en su bolsa a esa colonia que necesita y clama ayuda y que clama justicia. Entonces, hemos visto que nuestro presidente municipal, Edgar González, siempre se ha preocupado por esa acción de llevarles algo a la colonia. Y espero no se desespera el pueblo de Mazatlán y las comisarías y las sindicaturas porque pronto va a estar ahí con ellos, llevándoles frutos de sus mismos impuestos, llevándoles progreso, llevándoles hasta lo más necesario a todos. Entonces, vamos bien, vamos bien. Esperamos que nuestro presidente municipal le eche no el 100, sino un 200% de su capacidad, que creo que tiene más, para que todo el mundo, toda la sociedad, esté conforme y esté al 100% con nuestro presidente municipal, en este caso, Edgar González. Lo felicito, seguro para adelante y ánimo, si se puede.